hola muy buenas le doy la bienvenida a 90 aquí al canal bien como cada día estamos calculando aquí la ganancia estamos trabajando aquí en el bot automático vale aquí la ganancia suele ser entre 0.90 a 1 por ciento 1.1.2 hasta el 1.3 que yo he visto algún día vamos a ver cuánto hemos ganado bien primero vamos a mirar la cuenta que esta persona tiene pública tiene 16.047 dólares hicieron la compra en vietnam y la venta en brasil y la diferencia fue de 51 por 56 vamos a ver qué compraron ya vamos a ver qué compraron qué moneda es light coin liter coin 16.047 dólares compraron 1.247 light coin y eso mismo light coin pues lo vendieron en brasil aquí en brasil brasil esta misma light coin la vendieron por 82 mil 29 dólares y ahí está la ganancia de 51 dólares evidentemente esta cuenta está pagando también un 21% aunque ya de ellos vale porque esta cuenta es una cuenta free no está utilizando una cuenta de de paga es decir la de suscripción aquí tenemos las últimas 30 transacciones que esta persona nos muestra aquí recuerda que este es el exchange esto es una interfaz una representación de esto donde eso es decir bien existe que este es el exchange descentralizado el que hace el arbitraje y el que tiene la posibilidad de pagos bien por esta parte nos muestra aquí no me parece que esto será una media de a un mes no me supongo que sí de una cuenta free de que en el cual paga un 21% y aquí nos dice que 960 en comparación con una cuenta de de paga presentación de suscripción pues aquí está la diferencia entre este esto pues hay doscientos 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 dólares de diferencia bien vamos a ir directamente aquí intercambio automático yo tengo que 1.165 ahora mismo se acaba hacer una operación en el mercado tiene que estar volátil bastante porque esta operativa ha sido de 0.97 centavos de aquí se lleva el el 21% para la empresa y el 79% es el que yo me llevo al neto en la compra la hicieron aquí esto en viena y la venta la hicieron brasil bien vamos a ir aquí el cambio a la historia de operación de intercambio vamos a coger 24 a las 13 y 23 hasta las 13 y 20 y a la una de 1 y media a la 1 y media y a la 1 y media copiamos esto vamos a la hora de cálculo nos pegamos aquí y sumamos esta columna de aquí porque este es el neto de aquí 14.05 centavos bien aquí vamos a la calculadora 1.165.68 menos 14.05 centavos 1.1551.63 esto lo vamos a multiplicar por 1.22% vale y nos da una cantidad muy parecida no 14.04 y esto era 14.05 vale y que es un punto 22 por ciento lo que yo estaba hablando durante todos estos vídeos a lo largo de todo este tiempo que hay días que se saca un poco más y en día que se saca un poco menos de un por ciento vale pero bueno yo muy contento tal pero yo prefiero una renta variable que se gane poco a una renta fija que se gane mucho vale bien yo creo que hasta aquí ha llegado este vídeo te gustó dale like suscríbete aquí a mi canal de global business online y marketias y hasta el próximo vídeo